La codicia es mi poder Ella es mi raza de ser Acabarar y acabarar Sin dejar para los demás Y puedo darle vida hasta los muertos Dejar morir a los enfermos Y si quieres más voy a robar tu felicidad La ambición es mi bandera Y que de mí eso se espera Que jamás tenga compasión Si eres pobre mucho mejor Y puedo darle vida hasta los muertos Dejar morir a los enfermos Y si quieres más voy a robar tu felicidad Y puedo darle vida hasta los muertos Dejar morir a los enfermos Y si quieres más voy a robar tu felicidad Y puedo darle vida hasta los muertos Dejar morir a los enfermos Y si quieres más voy a robar tu felicidad Y puedo darle vida hasta los muertos Y puedo darle vida hasta los muertos Dejar morir a los enfermos Y si quieres más voy a robar tu felicidad Y si quieres más voy a robar tu felicidad Y si quieres más voy a robar tu felicidad